Como José Iván Rivera Palomino, de 68 años, fue identificado el hombre que habría caído accidentalmente a un cuerpo de agua en el sector de Pajonar, en la Villa de San Carlos, y fue rescatado horas después sin vida por los organismos de socorro de la localidad Garrotera. El municipio de Piedecuesta, de manera accidental, un adulto cae en un pozo séptico, perdiendo la vida. En este caso, nuestros voluntarios de la Junta Piedecuesta, los bomberos voluntarios de este municipio, las autoridades logran el rescate del cuerpo y se deja a disposición del cuerpo técnico de investigación para las diligencias correspondientes. También esta semana, un septuagenario se ahogó en un espejo de agua el sector rural de Sabana de Torres y fue necesaria la intervención de los organismos de socorro para rescatar el cadáver. Los voluntarios de la Defensa Civil Seccional Santander continúan apoyando las labores de búsqueda y rescate de dos cuerpos, de personas desaparecidas por inmersión en nuestro departamento. El primer caso ocurrió en el municipio de Sabana de Torres, donde nuestros voluntarios en coordinación con las autoridades municipales, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos logran rescatar el cuerpo de un adulto mayor desaparecido por inmersión en un lago artesanal. En menos de una semana han muerto por inmersión dos adultos mayores y un menor en diferentes circunstancias en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. ¡Gracias!